¡Uuuh, qué bonita, mira qué preciosidad! Yo quiero decirte que te quiero de verdad ¡Uuuh, qué bonita, con una manera tan sensual! Yo quiero decirte que te amo de verdad Yo quiero decirte que te quiero de verdad ¡Uuuh, qué bonita, mira qué preciosidad! Yo quiero decirte que te quiero de verdad ¡Uuuh, qué bonita, mira qué preciosidad! Yo quiero decirte que te amo de verdad Yo quiero decirte que te amo de verdad Yo quiero ir a una manera tan sensual Yo quiero decirte que te amo de verdad No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, yes!